Hola, vamos a ver un pedazo de trailer de Spongebob, Spongebob Out of Water No sé cómo se llama en español Bueno, esta película, animada, la anunciaron mucho en 3D Sinceramente, el 3D es una mierda Yo no soporto ver las películas en 3D No es porque no me guste pagar el 3D Simplemente me tengo que poner esas gafas estúpidas Sobre mis gafas, porque si yo sin gafas estoy ciego Es una mierda Y esa estupidez del 4X Se te mueve el asiento y la mierda Y la gaseosa se te cae Y te escupe en agua Y no me gustan esas mierdas Yo no quiero sentarme y disfrutar de una película en una pantalla gigantesca Y pues bueno, yo les recomiendo que vean Spongebob Squarepants Cuando ya esté en digital para rentar Porque ni siquiera valen la pena comprarla Y pues, si la quieren comprar en DVD Son pants, irracionales de Spongebob Como dice ya, Spongebob Sucks Bueno, a mi me gusta Bob's Boat Pero resulta que No sé, perdió la frescura hace rato Y es increíble que muchas franquicias más grandes como los Simpsons O Soul Park, que tiene una primera película No hayan logrado tener una segunda película en el cine Bueno, al menos con los Simpsons No todavía Pero con Spongebob fue como demasiado rápido Y el trailer te engaña Porque te cuenta que va a estar Bob Esponja Y pues su pandilla Fuera del agua Pues toda la película Y no es cierto Empieza No hay pieza graciosa Con Antonio Banderas como pirata Que es de lo mejor que tiene la película Eso le da un punto más A mi parecer Y pues, bueno Empieza como un capitulote grandote Ese es el problema con las películas animadas Muchas veces que se siente como un capítulo enorme En el cine Como decían en la película de los Simpsons ¿Por qué pagar por algo que es gratis en televisión? Pero, ok, está bien Tiene un par de chistes más o menos entretenidos La película es más o menos Empieza más o menos El pirata este Contando una historia Resulta que Tiene un libro mágico Cuando solo escriben el final de la historia otra vez O reescriben un pedazo de la historia Y pasa Se cambia la película Y pasa la historia Por eso es que la La fórmula de la Kangerburger se pierde Platon es un villano exquisito Y aquí pierde ser villano Y ayuda a Bob Esponja a recuperar La fórmula de la Kangerburger No para quedársela él Sino para durrársela a un cangrejo Bueno, no sé Ok El pedazo donde sale Slash en la En el trailer que vimos al principio Nunca pasa en la película Nunca Estoy harto de que hagan eso En los trailers Porque es Falta policía de mierda Me recuerdo que en la película de los 3 chiflados Salía Kate Tutto Así De su traje de monja Pero un super bikini Super sensual Y esa película Ese pedazo del trailer Nunca pasa en la película Entonces Slash top está en el trailer Otra cosa de la que estoy harto Es que las películas Para niños Utilicen música Que antes era seria O que antes era como para adultos En este caso Welcome to the Jungle Es una Si ustedes ven el video musical Es como serio Digamos De aviones Utiliza Rock Zombie No White Zombie En ese entonces Utiliza White Zombie Esa canción que utilizan Hasta tiene sonidos Una chica tiene un orgasmo Y lo utilizan para aviones Y no sé Cuantas otras mierdas De música Rock han utilizado Para venderle cosas a los niños Y pues eso es más que todo Para atraer a los papás Y que los papás Se sientan bien Porque hay una canción Que les gustaba Cuando eran niños O adolescentes Y entonces digan Vamos a ver ¿Cómo no va a ser tan aburrida? Y es una mierda aburrida Todo el principio de la película Hasta la más Más de la mitad Es bien aburrida Hasta que Encuentran Hacen una máquina del tiempo Del tiempo y espacio Más bien Y es algo extraño Entonces era como Una ficha del X5 Y pues Viajan hasta Digo espacio-tiempo Porque viajan a un espacio De un delfín Que se llama Burbujas Que es de lo mejor La película Y ahí se empieza A componer la película Les burbujas Les estrenan unos planetas Les piden a burbujas Burbujas se dan cuenta Que siempre estuvo capturado En ese Trabajo de Watcher Haciendole así a Marvel Con sus Watchers Y que es el trabajo Más aburrido del universo Ok Y pues bueno Después de esto Les van a poder Para que salgan del agua Y pueden estar fuera del agua Cuando exploran el universo Fuera del agua Es lo mejor Si era una película Chef Pues se riega un poco Porque el pirata Lo que quería Era vender Sus pirata burgers Este pirata se llama Barba Burger Yo creo que ¿Cómo me llamaría? Geek Barba Geek Ja 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 Mi nombre es pirata Barba Geek No sé Es una mierda De película En serio Es bien aburrido Para verla en el cine Yo creo que Según día De maratón Me voy a escoger En la película Pues mirala Ahí Yo le voy a dar Un 6.2 Y le di un punto más Porque Me gustó Antonio Banderas Como pirata Como Barba Burger Fue el mejor Y El final Con un rap Que está buenísimo Tipo Este canal de YouTube Que se llama Epic Rap Battles Of History Y entonces Están los delfines Ahí rapeando Con unas Aves estúpidas Y ese rap Le gustó mucho En el cine Y hasta lo puse a bailar Lo mejor De ir al cine En películas para niños Es un tip que les doy Es ir Multiframe a la mañana Está la sala Casi que vacía En la primera función Si pueden La sala está vacía Así que no ves niños Diciendo ¿Qué sé yo? Mira más O llorando No La disfruté bastante Porque la sala Estaba casi vacía Y fue lo mejor Porque si vas a hacer La última función De la noche Siempre Hay niños Que hay papás Que no les importa Que sus niños Se acuesten Después de los días De la noche Y ven una película Infantil Como me pasó Con el Lego Movie Así que bueno Ya le di 6.2 A esta película No merece la pena Verla en el cine Definitivamente Es una película Más que dominguera Si sos fanático De vos Póngala vas a entrar En algún punto Porque Pues es Bob Esponja Pero creo que Bob Esponja Se quedó atrás Sobre todo Con la nueva camada De caricaturas De Cartoon Network Como Regular Show Adventure Time Team Universe Clarence Y pues Estas caricaturas Venieron a ver Algo refrescante En el mundo De las caricaturas Y Bob Esponja Se quedó Muy muy atrás Creo que Este es como Una patada Abogado para Bob Esponja Porque creo que Ya va a terminar Ya no más temporada De Bob Esponja Pero sigue siendo Lo mismo Y ya Sus estupideces Ya no son geniales Como antes Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Espero que no haya estado Yo muy hated Con esta película De Bob Esponja Pero es lo que pienso Así que yo me despido De ustedes Diciéndoles La gran vida La prosperidad Que los fuerza Los acompañen Oh si Gracias